Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras, yo no soy una guagua mamita, yo soy la planadora, gente de zona, con el hito, te cogieron los tipos, vamos pa' allá, entremecí tu existencia, tu cuerpo, tu alma, quedarte aluciné, una vez más, sé que te voy a sorprender buscando, mamita, la oportunidad, un go, hay de entonar mi melodía, sí, de repetir mi filosofía, y de robarte mi corazón, cuídate nene, mira que yo soy la escuela, cuídate que te quema, a mí tú no me engañas, yo soy paña de balaña, me extraña que soy un coraña, te lavaré y tú te caigas, mira cómo te cogí, y no me digas que te sorprendí, te sorprendí, después no digas que no te vi, a mí tú no me engañas, saca de tu mente esa mala baña, te sorprendí, después no digas que no te vi, a mí tú no me engañas, saca de tu mente esa mala baña, esa mala baña, la que siempre te lo explica, candela y pica pica, candela y pica pica, que te cubrió la planeadora, la que siempre te lo explica, candela y pica pica, esto es música cubana, un café, un café, un café, todos... un café,